...del ciclo denominado Encuentros con el Público. Estos encuentros intentan aportar distintos elementos que ayuden a contextualizar la génesis y la historia de esta ópera de Puccini, la Bohème. La iniciativa es el resultado de un trabajo conjunto entre la Fundación ProSodre, el Auditorio Nacional del Sodre, con el apoyo del Hotel Orfeo. Para ello, nos acompañan Antonio Lagata y Ariel Cáceres, importante artista lírico nacional y director artístico del Sodre. Antonio Lagata Maceo es un importante investigador de nuestro país que publicó dos libros, uno sobre Víctor Damiani y otro sobre el tenor José Oxilia. Desde 1998 hasta 2006, fue responsable de diversos programas en la Radio del Sodre. Con ustedes, Ariel Cáceres y Antonio Lagata. Gracias. Bueno, aló, aló. Buenas tardes, bienvenidos. Un placer tenerlos como siempre a este perifoneo habitual ya dentro de las actividades del Instituto. Para mí es un enorme placer no sólo poder hablar de... poder haber hecho que ustedes estén aquí hoy prontos para ver en una escasa hora la Bohème de Puccini. Uno de los títulos más hermosos del repertorio universal, tal vez una de las óperas más representadas. Yo me gusta definirlo como una ópera milagrosa desde lo musical, desde su concepción musical, donde los climas que se logran en ella son realmente mágicos y nos abren los sentidos, abren poros. Y como dice nuestro director escénico en esta ocasión, el francés Luis Desiré, Puccini sabe cómo llegar al público, pone ese dedito en la llaga y despierta sensaciones. La presencia del doctor Antonio Lagata Maceo, viejo amigo y tal vez la persona que más sabe de ópera en este país, que ha investigado permanentemente, que tiene una biblioteca musical extraordinaria, que además es un proveedor, ha sido para nosotros los jóvenes artistas, un proveedor habitual de materiales de estudio y que tanto agradecemos. Bueno, ha escrito libros, pero sobre todo maneja los datos históricos de la interpretación, no sólo de la bohème, evidentemente, sino de prácticamente todo el repertorio lírico universal, de todo lo que se ha hecho en el Uruguay a partir de los 1800 y pico. Y es una enorme alegría. Lo que van a ver ustedes dentro de un rato, esta bohème, bueno, el año pasado ya convocamos a Luis Desiré, un maestro francés nacido en Marsella, con el cual habíamos tenido la posibilidad de hacer algunos títulos en Buenos Aires, en el Teatro Colón. Me había gustado particularmente su concepción de la ópera, una, generalmente puestas escénicas, donde se destaca lo intimista, donde todo lo corpóreo a veces y lo material queda un poco dejado de lado. El cliché, el tan habitual cliché que se ve en la ópera, en la bohème habitualmente, y que los cantantes solemos generalmente hacer cuando interpretamos la bohème. Las bohèmes suelen ser muchas veces iguales en la gestica, en la actuación, y el trabajo que ha hecho Luis es muy detallado en la gestica, reitero, valga la redundancia, en los rostros, en la expresión del cuerpo, de la cara, del rostro. Y bueno, creo que va a ser para ustedes una bohème sumamente disfrutable, distinta, pero disfrutable. Pero bueno, yo quiero que hable aquí el que sabe. Yo de la bohème conozco la música, conozco prácticamente de memoria, es una ópera que he cantado muchísimas veces en distintos lugares. Además, bohème es una ópera que para el bajo es muy placentera porque el riesgo es muy bajo. Por la facilidad de la parte, si bien tiene un área, la becquia tzimarra es un área muy cantable, que no ofrece demasiada dificultad, y que se roba muchas veces el aplauso al final de la función. Debo destacar una que hice en Lima, en Perú, y que tuve como rey y ser, y quien fue quien nos convocó para esa oportunidad, el gran tenor Luis Gialba, un tenor extraordinario de la década del 40 ya, 40, 50, que fue tantas veces partener de María Calas, y nos recuerdo hablando muchísimo con nosotros, y nosotros tratando de sacarle esa parte linda que tiene este trabajo nuestro, que es todo el anecdotario, toda la anécdota fina. Y bueno, él nos hablaba de María por la Calas con una naturalidad que a nosotros nos impactaba. Doctor, querido amigo, doctor Antonio Lagata Matseo, el micrófono suyo, y usted nos va a dar una... ¿Me lo pudo llevar? Pero cómo no. Si después lo devuelve, lo puede llevar. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bien. Giacomo Puccini, cuyo nombre completo era Giacomo Antonio Domenico Miquel II María Puccini, nació en Lucca, 22 de diciembre de 1858, falleció en Bruselas, 29 de noviembre de 1924. Voy a aligerar un poco la parte de biografía para llegar al final. Puccini estaba trabajando en su última operatura Andot, cuando una enfermedad a la garganta, de la cual había sufrido por un tiempo, fue diagnosticada como cáncer. Puccini era un inveterado fumador. Se sometió a una intervención quirúrgica en una clínica de Bruselas, aparentemente tuvo éxito, pero luego sufrió un ataque cardíaco. Presa de grandes dolores y en el umbral de la muerte, trabajó intensamente en las últimas páginas de su partitura de Turandot, pero falleció, dejando inconclusa la parte final del acto tercero. La noticia de la muerte de Puccini llegó a Roma mientras se representaba la Bohème. La representación fue inmediatamente interrumpida. Después del infautoanuncio, la orquesta ejecutó la marcha fúnebre de Chopin, mientras el auditorio de pie guardó silencio en homenaje al maestro fallecido. A solicitud de Arturo Toscanini, otro músico italiano, Franco Alfano, fue el encargado de la instrumentación del dúo final de acuerdo a las anotaciones dejadas por el maestro. Turandot fue estrenada en la escala de Milán el 25 de abril de 1926, dirigida por Toscanini, quien, al llegar a la parte en la cual el músico había dejado de componer después de la muerte de Liu, se dio vuelta al público y manifestó la ópera termina aquí por la muerte del maestro. A este respecto me gusta agregar que Franco Alfano compuso mucho más música que la que conocemos. Toscanini también puso su tijera y eliminó siete minutos de música del dúo final. Hay un disco por ahí que tiene la totalidad de la obra. Yo quería referirme ahora a las óperas compuestas por Toscanini. Su primera ópera fue Levilli, que la compuso originalmente en un acto porque era para intervenir en los concursos de la Casa Sonsoño. Esta fue presentada en 1884. y la Casa Sonsoño hacía sus concursos de óperas en un acto. Cuatro años después, en 1890, la ópera en un acto, ganó el concurso, fue Cavaleira Lusticana. Levilli le hizo dos o tres arreglos más. Su segunda ópera fue Edgar, que también tuvo tres versiones. no quedó conforme. De cuatro actos la pasó a tres. Y del acto que eliminó un montón de música que dejó en sus anaqueles, las utilizó luego en Tosca, que es toda la parte de Odol Cimani y Amaro Sol Perté, el dúo final. Pero hasta este momento, Puccini era prácticamente un músico desconocido. Recién el primero de febrero de 1893, con el estreno de Manon Lescaut, es que Puccini se hace conocido mundialmente. Me interesa señalar que el libreto fue comenzado por Doménico Oliva y Marco Praga, pero no se ponían de acuerdo con Puccini. Y luego pasó y fue completado por Luis Illiga y Giuseppe Giacosa, que fueron sus libretistas tanto de La Bohème como de Tosca. El reparto original de Manon Lescaut, cuando se estrenó en el Teatro Reggio de Turín, fue Manon Lescaut, la soprano, Cesira Ferrani, el caballero de Grie, el tenor, Giuseppe Cremonini. Y ya empezó la costumbre de que los roles de el maestro de baile, el farolero y el músico los hacía el mismo tenor, que en este caso fue Roberto Ramini. Al año siguiente, 14 de agosto de 1894, Manon Lescaut se estrenó en Uruguay con la soprano Elisa Petri, el mismo tenor que le había estrenado en Turín, Giuseppe Cremonini, y los roles de Edmondo, maestro de baile y farolero, los hizo el mismo tenor, Roberto Ramini. Y dirigía Eduardo Mascheroni, que según los críticos de la época, era el mejor director de orquesta que existía. Pasaron tres años exactos. Perdón, Antonio, eso fue en el Teatro Solís. Teatro Solís, sí, exactamente, sí, señor. Todos los estrenos de las óperas de Puccini en Montevideo fueron en el Teatro Solís. De las dos primeras, Levill y Edgar, no tengo datos de que se hayan representado alguna vez acá en Uruguay. La Boheme se estrenó exactamente tres años después, primero de febrero de 1896, también en el Teatro Reggio de Turín, basado en escenas de la vida de Bohemia de Henri Murguer. Curiosamente, Henri Murguer, que nació en 1822 y murió en 1861, también falleció de tuberculosis con su heroína Mimi. Ha dicho ese de paso, todo el mundo cuando habla de la Boheme habla de Mimi. Ustedes saben que Mimi no era el nombre del personaje. ¿Saben cómo se llamaba realmente? Luchía. Lo dice al principio del acta, después que el tenor canta su aria que el Jerry de Amarilla, ella dice Si mi quiama no mi mi ma il mio nome Luchía. Y cuando repite la segunda estrofa dice Mi quiama no mi mi ma il perque non so. Usted quería hablar. Esta ópera fue estrenada en Montevideo al año siguiente por la compañía de Angelo Ferrari. Pero fíjense qué curioso. Esta compañía actuó en julio y agosto de 1896. Pero le voy a leer una nota que figuraba en el diario de la tribuna popular del 7 de mayo de 1896. Dice La ópera de Ferrari Los sillones costarán 5 pesos por función y por la temporada de 20 funciones 90 pesos. Estos precios que podrían parecer subidos no compensan sin embargo suponiendo que el teatro se llenara totalmente los gastos que requiere la compañía. Hay que tener en cuenta que solamente Francesco Tamaño percibe 3 mil pesos oro por noche y que Aricled Arclay y Emilio De Marqui tienen asignados sueldos notables también. Con la subvención de 30 mil pesos que el gobierno le ha concedido Ferrari este tendrá que obtener por noche 3 mil pesos de entradas para cubrir el presupuesto pues además del numeroso personal artístico de orquesta y coros que trae este año se cuentan en los gastos las decoraciones y vestuarios nuevos y lujosos que ha adquirido. Yo les debo decir que por esa época las compañías que venían de Europa venían en un barco y venía la orquesta el coro los decorados todo lo necesario así en el periplo primero en Buenos Aires en el viejo teatro Colón o en el teatro de la ópera porque el nuevo teatro Colón se inauguró en 1908 y la anterior se incendió el Solís es el único teatro de América que sigue siendo el mismo que no se ha incendiado y luego venían a Montevideo actuaban en el Solís a partir de 1905 en el Solís o en el teatro Urquiza y luego seguían hacia el norte e iban o a Río de Janeiro o a San Pablo. Esta ópera que se estrenó en Montevideo el primero de agosto de 1896 los roles titulares estuvieron cantados por Mimi Arikle d'Arcle Rodolfo Tenor Emilio de Marquis Hablar de Arikle d'Arcle y Emilio de Marquis en aquella época es como si hoy dijéramos María Carla y Luchano Pavarotti eran grandes estrellas. Ustedes saben que esto es un la recopilación dice acá arriba memorias líricas del año 1895 96 y 97 conservadas por el aficionado Santiago Ragio en Montevideo. Esto me lo dio un bisnieto mi compañero de trabajo Jaime Ragio este señor se llamaba Santiago Ragio Sturla no tengo idea si es pariente de la actual de Sturla él iba a todas las funciones de opera de todos los teatros el civil el poiteama lógicamente el estela de Italia y aquí escribió sábado primero de agosto numeras funciones de abono a la bohema ópera nueva para Montevideo música del maestro Puccini tomando parte de Mar Cerenzado y Hercolani etcétera esta ópera compuesta de una música suave y dulce como por ejemplo Manolo Esco del mismo maestro encuentra una parte desde que la gran orquesta una 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 parte desde que la orquesta hace oír sus primeros compases en el acto segundo es donde se puede apreciar más los méritos de Puccini aunque también en otros actos hay bellezas musicales el elemento artístico dejó al público muy satisfecho habla de las funciones de cada uno de los artistas y luego dice la orquesta admirable coros afinados concurrencia un lleno satisfacción grande aplausos pocos entre paréntesis cosa que no se comprende yo les leía esto porque lo escribe un simple aficionado que iba a la ópera en el libro Puccini su vida y su obra de Federico Oliván pone a raíz del estreno de la bohème en Turín la crítica fue muy adversa y pone el que se lleva las palmas como vaticinador insólito como vidente dotado de genial visión profética es un agente teatral llamado carlo carlo dormeville escritor conocido autor del ruiz blas que en la noche del estreno expide a los periódicos de mirán el siguiente telegrama bohem opera mancata non faragiro que podríamos traducir como bohem opera fracasada no recorrerá otros escenarios esto lo escribía un técnico esto lo escribía un simple directante seguimos con la producción de Puccini y llegamos a Tosca Tosca fue entrenada en el teatro Constanzi de Roma Constanzi no Constanzi de Roma que después fue el teatro real y de la ópera y actualmente es el teatro de la ópera simplemente el 14 de enero de 1900 como ya les había dicho Arikleta Arclay y Emilio De Marquis fueron los que cantaron los roles titulares sobre esta ópera algo que demuestra un poco porque Puccini tampoco no era un santo Puccini vio esta obra de Victorien Sardou en teatro en París y le gustó para hacer una ópera cuando vuelve a Milán habla con Giulio Ricordi el editor y ahí se entera de que otra compositor Alberto Franquetti ya había adquirido los derechos sobre esta obra para componer Tosca ¿qué hace Puccini? va a hablar con Franquetti y durante días hasta que lo convence de que el argumento de esa ópera era muy truculento que no iba a tener que no iba a tener éxito entonces Franquetti le hace caso a su amigo más experiente renuncia a la ópera Puccini rápidamente se va a París habla con Victorien Sardou le pide que le dé los derechos a él le toca algunas músicas de óperas anteriores para hacerle ver de que ya había compuesto música y así obtiene los derechos sobre esta Tosca esta Tosca se estrenó en Montevideo el 17 de agosto de 1902 con la misma soprano Arricled Arclé el tenor Eduardo Garbén y escarpia Mario Ancona quienes están en las óperas viejas saben de que estamos hablando y luego viene Madame Butterfly Madame Butterfly se estrenó en la escala de Milán 17 de febrero de 1904 con la soprano Rosina Storchio Giovanni Zenatello y Sharples y a Giuseppe De Luca tenía dos actos fue un total fracaso por consejo de Toscanini divide el acto segundo en dos elimina un montón de personajes en la entrada de Butterfly y le agrega el área a Dio Fiorito Asil para el tenor y así se estrenó en la segunda versión en el Teatro Grande de Brescia el 28 de mayo de 1904 en Montevideo la estrenó la compañía que dirigía Arturo Toscanini el 25 de agosto de 1904 y Madama Batala fue precisamente la misma soprano que la había estrenado Rosina Storchio Acabaga la cuarta versión de la ópera Edgar de Puccini se estrenó en el Teatro de la Ópera de Buenos Aires y Puccini vino especialmente al Río de la Plata y estuvo presente en Buenos Aires pero el 9 de agosto de 1905 Puccini vino a Montevideo y el 11 de agosto se representó Tosca cantada por Eugenia Burzio y Puccini estuvo en un palco del Teatro Solís junto a su esposa y pocos días después el 17 de agosto se representó Manon Lescó Puccini estuvo en los ensayos hizo algunas indicaciones y también estuvo presente en la función pero esto que quizás no lo sepan en ese momento en el Teatro quizá estaba actuando la compañía de zarzuelas de Emilio Sajibarba Emilio Sajibarba y su esposa Luisa Vela que fueron los padres del famoso barítono Luisa Sajibela que dicho sea de paso falleció en febrero del año pasado el mismo día que cumplía 99 años esta compañía de zarzuelas cantó la buen también Honora Puccini eso sí en español Luisa Vela era Mimí Ignacio Varela era Rodolfo Emilio Sajibarba Zajibarba era Marcello y José Mardones era Colline dieron seis funciones y en noviembre del mismo año 1905 cantaron Tosca también en español la próxima ópera que compone Puccini es la Fanchula del West que se estrena en el Teatro Metropolitan de Nueva York el 10 de diciembre de 1910 la dirige Arturo Toscanini sus personajes principales fueron Enmi de Sten y Enrico Caruso acá en Montevideo la Fanchula del West se estrenó al año siguiente 26 de agosto de 1911 el papel del sheriff Jack Rance lo representaba nada menos que a Tita Rupo luego sigue una comedia lírica que escribió Puccini llamada La Rondine que originalmente había sido escrita para ser estrenada en la ópera de Viena pero estalla la Segunda Guerra Mundial perdón la Primera Guerra Mundial no se puede estrenar en Viena y esa ópera se estrena en el Teatro del Casino de Monte Carlo el 27 de marzo de 1917 con Gilda Dalaritza en el rol titular Tito Esquipa y el rol de Prunia lo hacía Francisco Dominicis que era un tenor cubano aunque los italianos le pusieron Francesco Dominicis pero era Francisco Dominicis de nacionalidad cubano La Rondine también se cantó acá en Montevideo el mismo año en agosto de 1917 con la misma soprano Gilda Dalaritza Charles Hackett era el tenor y Pruniero hacía el tenor Antonio Cortis el español muy conocido aquí me salté el tríptico en el año 1918 el 14 de diciembre también en el Teatro Metropolitano de Nueva York Puccini estrena lo que denominó el tríptico tres óperas en un acto que duran cada una entre 50 y 55 minutos que fueron Il Tabarro Suor Angélica y Janis Kiki y aquí en Montevideo el tríptico se estrenó el mismo año perdón al año siguiente en agosto del año 19 se cantaron las tres obras y así llegamos a Turandot la ópera que dijimos que había quedado inconclusa y completada por Alfano que la dirigió Toscanini se estrenó en Las Calas 25 de abril de 1926 Turandot fue la soprano Rosa Raiza Calaf el tenor Miguel Fleta curiosamente Miguel Fleta nunca grabó las dos áreas European Inés Undorma Miguel Fleta cantó las tres primeras funciones la primera como ya dijimos trunca las otras dos completas y luego hubo cinco funciones más de Turandot que las cantó el tenor Franco los Giudice y quien dirigía la orquesta era el argentino Héctor Panitza en Montevideo esta ópera pudo haberse representado en 1964 cuando estuvieron acá Flaviano Alavó y Ana de Cavalieri por distintas razones que no vienen del caso la ópera no se pudo representar y en su lugar se dio un concierto que cantaron María Borges Diana López Esponda el brasileño Pablo Fortes Jorge Algorta y Flaviano Alavó y lo único que quedó de aquella frustrada función fue el final del acto primero a partir de Nompiangere Liu y el estreno real de esta ópera en el Teatro Solís se produjo el 15 de agosto de 1997 Durandot fue la soprano Adelaida Negri Calaf el tenor José Azúcar Liu la soprano Ana María González Timur el bajo Erwin Eshroth que hacía sus primeras armas Ping el barítono Alberto Cases hermano del amigo Punk el tenor Gerardo Marandino que también hacía sus primeras armas Pong el tenor Diego Reggio Altún Juan Carlos Taborda un mandarín Federico Sanguinetti barítono y dos doncellas la soprano Graciela Salaberry y Mónica Cuesta dado la hora que es yo quería hacer mención a algunas funciones de la Boheme en Montevideo como yo tengo todas las funciones se dieron 114 funciones de la Boheme desde su estreno hasta 1931 después les explico por qué quería señalar una función de 1910 con el tenor ruso Dmitry Smirnov y Amelita Gallicurchi haciendo de Museta Amelita Gallicurchi había venido en esta compañía como con primaria pero la soprano que tenía que cantar el rol de Gilda Rigoletto sucede que se enfermó y ella la sustituyó y la ópera la Boheme en el estudio auditorio del Sodre la primera función de la Boheme en el estudio auditorio del Sodre o sea el viejo edificio que estaba acá se cantó en 1932 y la soprano era Berta Vidal Senra el tenor Rodolfo Luis John Marqui Gino Frosini el barítono Vilma Fogor de Bodo Museta Venancio Escobal Bartiz y Luis Fatoruzo se alternaron en Coline y Luis Esgarvi el director era César Emetelli según me comentó una persona ya de más edad que yo a César Emetelli que dirigía siempre todo muy rápido siempre le decían Emetelli que son pastelli las distintas mimí que cantaron en el Sodre fueron además de Berta Vidal Senra Isabel Marengo Aida Fernández María Adelaida Ramírez de Mañé Virginia Castro María Borges Clara Mendoza Rosita Lista Marta Fornella Isilda Souto y Beatriz Pasos los distintos Rodolfos que en el Sodre cantaron esta ópera fueron como ya dije Luis Jan Marqui Bruno Landi Radamés Vecchio Luis Jan Marqui José Soler Juan Cunio Rafael Cuartino y el último que lo cantó fue José Luis Pomi los Marchello fueron como ya había dicho antes Menacio Covalbertiz Joaquín Alcina Nicolás Fornella era un bajo padre de Marta Fornella Omar Balletero Panchito Pons perdón me equivoqué Juan Carbonell Jorge Algorta César Vichiconte y Luis Fattoruso y me salía quien faltaba que era Museta que fue Juanita Di Conchillo hizo de Museta Angélica Tuscari Yolanda Parodi Elena Bordoni Marita Perdomo Mileta Bravinova Laura Méndez Amelia Veiga y Rita Contino en sus inicios si hablamos de las grabaciones de la bohemia yo al poco tiempo que dispuse porque hablé el domingo con él ubiqué desde la primera grabación de la bohemia hasta el año 2009 285 versiones de la bohemia pero me interesa señalarles la primera la primera se grabó en el año 1917 en 30 discos de 78 revoluciones por minuto de una sola cara y Mimi fue Gemma Bocini y el rol de Rodolfo fue cantado por tres tenores Remo Andreini Luis Givolis y Carlo Broccardi el rol de Marcello fue cantado por dos barítonos Ernesto Badini y Dario Tzani Museta Adalgisa Llana el rol de Colline fue cantado por dos bajos Josep Vincenzo Bettoni y Josep Petrichi Rubini Shonar Aristide Baraki dirección de Carlos Zabaíno respecto a las grabaciones de la bohemia yo quería resaltar dos con cantantes uruguayos una del año 1985 en el Teatro Colón de Buenos Aires 25 de agosto de 1985 con Rita Contino el tenor Luis Lima el barítono Fernando Barabino la soprano Cristina Carlin el bajo Guy Gallardo y el barítono Gustavo Givert que en esta ocasión cantaba el sonar mañana este mismo barítono Gustavo Givert va a ser el rol de Marcello y la otra que les quería señalar una grabación hecha en estudio en París Mimi fue Hélène Garetti Rodolfo Aldo Filistad Marcello Juan Carlos Llebelén Iván Barthelemy la soprano Iva Robert Guy el bajo y Jean-Pierre Brosman es Marcello es Joanard les quería señalar estas dos porque yo siempre he sido un gran defensor de todos los cantantes uruguayos en el exterior tengo a bien una obra que acá el amigo grabó en Puerto Alegre junto a Carlos Carzolio que se les hago escuchar a todos mis amigos cuando van a mi casa y si bien bueno estas son todas las obras cantadas en el estudio auditorio pero creo que a esta altura ya los cansé bastante por lo tanto si tienen alguna pregunta alguna sugerencia estoy a la orden como nadie va a hablar les agradezco muchísimo la presencia asuntos públicos para conocer mejor para saber más ¡Gracias!